¿Qué es el baile del corazón? Aunque ya sí que teníamos conocimiento otros años con otra presidencia de este seguimiento, por supuesto. Don Leandro, hoy nos va a ampliar muchísimo más esta información, los avances que se están hoy día y muchísimos avances me costan. Por ello tengo muchos amigos que son doctores, especialistas en cardiología. Buenas noches, señor Leandro, ¿cómo es usted? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, se trata de una gala, de un baile del corazón que le nombramos, con la finalidad de suscitar el interés sobre la sociedad de la necesidad de hacer prevención para la enfermedad cardiovascular, que es como todo el mundo sabe, la que causa mayor mortalidad en todos los países desarrollados. Yo creo que aquí en Marbella ha sido una idea muy bonita porque hay un grupo de entusiastas en los cuales hasta a través del baile, que es una de las cosas que nosotros favorecemos como prevención, que es el ejercicio físico, pero también a través del baile, pues es también un complemento, digamos, a nuestros objetivos esenciales. La Fundación Española del Corazón, que es la que representa a todos los cardiólogos españoles, su objetivo prioritario es precisamente promover entre la población de nuestro país las medidas de prevención para la lucha contra esta enfermedad tan importante. Usted lleva muchos años con esta causa, haciendo esta labor. Efectivamente, yo fui primero presidente de la Sociedad Española del Corazón y ahora después me eligieron para este cargo y la verdad es que es una cosa muy bonita porque se trata de ayudar a los demás, es decir, aparte ya de lo que significa la labor puramente profesional, el incitar, sobre todo quizá, en los niños, es decir, nuestro objetivo prioritario en este momento son los niños porque consideramos que los hábitos cardiosaludables se deben de iniciar desde aproximadamente los 6-7 años para que se les queden grabadas esas normas de prevención, ese estilo cardiosaludable, de hábitos de alimentación, de hábitos de comportamiento, de hábitos de ejercicio físico y por lo tanto conseguir que en un futuro nuestra sociedad sea más sana, digamos, y sobre todo, obviamente, tenga menos enfermedades del corazón. Bueno, en la gala del corazón la hemos seguido, como dije al principio, en algunos años, donde, bueno, me acuerdo que fue una vez Marta Repiso, Cristina Secchili, pero ha seguido todos los años, aunque este año sí hay cambios, está nuestra queridísima María Ángeles este año en la presidencia. Sí, porque realmente María Ángeles Rabadán ha sido el alma un poco de toda esta actividad porque ya con su entusiasmo y con el montón de amigos que tiene aquí en Marbella, pues ha conseguido reunir a tanta gente ahí de tan alto nivel. Por otra parte, también una cosa interesante es que la Fundación, que está muy agradecida a la Sociedad de Marbella, pretende este año el que lo que se consiga desde el punto de vista económico de esta gala hacer como una especie de inicio de proyecto para ver si podemos formar aquí en Marbella una especie de centro de rehabilitación cardíaca. Estamos también muy empeñados en hacer rehabilitación después de que la persona ya tenía un infarto y no, desgraciadamente, no está todavía muy extendido por todo nuestro país y creemos que este es aquí un buen momento para iniciar este proceso. Creo que con la ayuda de las autoridades, de la señora alcaldesa, que creo que va a asistir también aquí, pues va a ser posible que dentro de unos años pueda Marbella disponer de un centro de rehabilitación cardíaca. Pues muchísimas gracias, don Leandro, por sus palabras. Esperamos que haya muchas galas, que haya mucha persona solidaria y que esta noche va a ser una noche especial porque es un baile del corazón. Del corazón, efectivamente. A ver si nos podemos repetir y dentro de seis meses o un año nos vemos de nuevo con un objetivo parecido. Muchas gracias. A usted.